La Plataforma de Lucha de la Salud y la Educación del Departamento de Choluteca instaló este día nueve mesas del sector educativo en las instalaciones del Instituto José Cecilio del Valle. A continuación, el licenciado Juan Ramón Mayrena nos habla de las mismas. Mire, ahorita se han instalado nueve mesas con diferentes temáticas. Desde lo que corresponde a la parte que se refiere a lo del imprema, a la parte pedagógica, sobre lo que es el currículum, enriquecer el currículum o quitar algunas cuestiones porque recuerde que el currículum tiene que ir de acuerdo al lugar. Hay temática ahí que no se presta para ciertos departamentos. Entonces, estamos analizando también los convenios internacionales donde en los convenios internacionales, recuerde que se garantiza el derecho a la educación y a la salud. Estas mesas es para enriquecer. En estas mesas están integrados los diferentes municipios del departamento de Choluteca. De acá va a salir a nivel de departamento la propuesta que se va a llevar a nivel nacional. Esto es para enriquecer este diálogo, así lo hubiesen hecho los del gobierno porque nosotros lo estamos tomando a nivel municipal, a nivel departamental y después pasa a nivel nacional. Como le digo, cada mesa está participando los docentes, los alumnos y las APF. Tenemos representación de los padres de familia, de los estudiantes. Usted creo que ya verificó que andan alumnos con sus respectivos uniformes. Y los docentes, de acuerdo a la temática y a la fortaleza que tienen los docentes, pues así se seleccionaron a nivel de municipios. Y como ve, están integrados ya a nivel de departamento. Las mesas de trabajo están planteadas a nivel nacional y están recabando la información por cada uno de los departamentos para luego realizar un informe final por parte de la plataforma de lucha a nivel nacional y esta plantearle y presentarle al gobierno las propuestas que ellos tienen de cómo mejorar la salud y la educación en el país. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.